MÚSICA Buenas cinefilas y cinefilos, antes de empezar os tengo que avisar de dos cosas. Si hay vídeos que oís la calidad de audio diferente es porque el micro me está haciendo el tonto y tengo que grabar sin micro. Segunda, este vídeo tiene una alerta de spoiler. Os aviso que voy a hacer MUCHO spoiler en esta película, en este vídeo. Así que estáis avisados, luego no os quejéis. Pues voy a hablar de finales de películas, así que no de MUCHAS películas sino que voy a hablar del final de dos películas y voy a hablar de una película. O sea, una película y al final de otras dos, en total tres. Bueno, empecemos. La película de la que os voy a hablar, que al mismo tiempo es un fallo. La peli también, pero en la peli hay un fallo. La peli es The End of Watch, o sea, End of Watch con Jake Gleganhall y Michael Peña y dirigida por David Ayer. Vosotros puede que la conozcáis por Sin Tregua. La peli no me gustó nada, es macabra, siniestra, tenebrosa, oscura, incluso llega a ser retorcida. Tiene secuencias de muy mal gusto, muy duras, que no las voy a comentar porque hay algunas que no me intento sacar de la cabeza, algunas cosas que vi en esta película. La película prometía el ser food footage, que es falso documental, que acostumbra a pasar, o sea, este acostumbra a ser con los actores de cámara en mano. O sea, los propios actores son los que graven la película. Es un fot footage, un falso documental. O sea, cámara en mano o como un Open Windows que se ven con webcams y cámaras de seguridad. Normalmente el food footage es con cámara en mano y la cámara la llevan los actores. Pues prometía mucho con este detalle, con el food footage, pero de repente pasaba a tener planos normales y luego volvía. O sea, iba alternando. Pero la gracia de esto es que toda la película sea igual, como en Cloverfield. Pero es que no solo eso, tenía escenas de muy mal gusto que te daban ganas de sacar la película y tirarla e intentar borrar esta película. Pero es que en el final de End of Watch, a los personajes de Jake Lincoln Hall y Michael Peña los acribillan a balazos. Como en Bon & Clyde, pero este más barribajero, o sea, más callejero. Los pandilleros los acribillan. Y ves como, o sea, el personaje de Jake Lincoln Hall recibe disparos. O sea, ellos dos son policías. Están atendiendo la llamada de unos criminales. Que están buscando venganza y quieren acabar con ellos. O sea, los criminales quieren acabar con estos dos policías. Pues ves como el personaje de Jake Lincoln Hall recibe varios balazos. Y luego ves como cae al suelo desangrándose por culpa de recibir varios balazos de los criminales. Y luego al personaje Michael Peña le pegan tiros. O sea, primero le pegan la misma cantidad y luego le pegan un tiro en la cabeza. Porque lo sorprendente y el fallo es que después de esto, justo en la secuencia final, en el entierro del personaje de Michael Peña, ves al personaje de Jake Lincoln Hall. Y lo ves con un cabestrillo. Digo, ¿pero qué coño es esto? Me estás vacilando. Le han pegado varios tiros y no se ha dado ningún golpe en el brazo. ¿Por qué coño va con un cabestrillo? Si no se ha roto el brazo. Simplemente se ha tirado al suelo, pero luego veías que movía el brazo perfecto. ¿Cuándo se ha roto el brazo? Y me estás diciendo que es inmortal porque el tío le han pegado más de un tiro y sobrevive. Digo, vamos, no me jodas. Y entonces, el final de Children of Men, no, Children of Men, Clive Owen, o sea, Teofaron recibe un disparo y muere desangrado. Esto es un final realista. Cuando te pega un disparo y te vas desangrando, mueres. Si no tienes atención médica. Si tienes atención médica a tiempo, puedes sobrevivir. Puedes sobrevivir. Pero es que el final de End of Watch es súper falso. No es nada increíble. ¿Cómo puede ser? Que lo atribuyan a disparos, o sea, que le han disparado varias veces, sin el chaleco, o sea, o no le den el chaleco, y el tío después sigue algo y por arte de magia se rompe el brazo. Es que no... Si te fijas, incluso antes de morir tiene el brazo bien y de repente aparece un brazo roto. Cuando yo vi la peli, aparte que no os recomiendo, no os miréis End of Watch. Es mala. Y encima ahora David Tyler ha sacado Bright. Es el mismo director. Incluso los pósters se parecen. Fijaos. A ver, sí, en uno tiene la pistola bajada, o sea, subida así, y en el otro tiene bajada, y en el otro está para un lado y el otro para el otro. Pero fijaos bien, los pósters se parecen. Y yo tuve una muy mala experiencia viendo End of Watch. O sea, paso de ver otra serie, otra película de policías dirigida por David Tyler. De momento yo quiero que David Tyler se retire del género policíaco, que se quede con los superhéroes. Que más o menos lo hace bien. Lo digo por... Soy 7 Squad. O sea, la Squadron Suicida. Que para quien no lo sepa, la Squadron Suicida es buena. Son todos los superhéroes. Bien, son varias. Varias... ¿Cómo se llama? Varias versiones en una. Que sí, con el Joker está un poco modificado. Los tatuos sobran, estoy de acuerdo, eso sí. Está modificado. En eso estoy de acuerdo. Pero si le quitas lo de los tatuos al Joker, los trajes y esto, no va desencadenado. Hay muchísimas versiones. Yo he visto, hay versiones de todos los superhéroes que son hombres lobos. Otros que son vampiros. Otros que son demonios. Bueno, si está ahí el... ¿Cómo se llama? Si está, está Death Galactus, que es la versión de Galactus y Deadpool, punto. Está Dog, porque es un perro que es Deadpool. Está Lady Deadpool. Está Pand... 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 Pandapool, creo que se llama. Que es un... Es Deadpool, pero un panda. Está la versión mercenaria. Está la versión asesina. O sea, que ya es todo un asesino que no es nada bueno. Pensad que hay muchas versiones de todos los superhéroes. Hay demasiadas versiones. Bueno, a lo que hay, porque me he desencaminado. Que si End of Watch fuese, paso de ver Bright. Porque va a ser más de lo mismo. Supongo que no lo he visto, pero ni ganas. Y al final... Es lo que os lo he comentado. Vi... Children of Old Men. Que tenéis la crítica en mi blog. Si me queréis el enlace, está en la descripción. Os hacedlo a buscar. Y seguidme. Si muere Theo Farón. Al final, porque muere desangrado por un disparo. ¿Cómo puede ser que el personaje de Jake Glegan Hall, tras recibir varios disparos, solo salga con varios arañazos y un brazo roto que se rompe por arte de magia? ¿Qué me estás contando? Que Jake Glegan Hall, su personaje es un superhéroe y no lo sabíamos. Que es inmortal. Aquí hay algo que David Dyer no nos ha contado. Y cuando... Es que cuando la vi, dije, a ver... Jake Glegan Hall, Michael Peña, Frank Grillo... Grillo, perdón. ¿Qué coño estáis haciendo? Me habéis fallado. No cuadráis en esta peli. No pintáis nada. Es que sobraban. Tendrían que haber... Elegieron mal a la hora de actuar en esta película. Bueno, eso es todo. A cascarla. Colega Escribía Los Ángeles Estabas Palma Estabas Estabas En Gracias por ver el video.